Dentro del operativo interinstitucional que hay para reforzar la seguridad en las carreteras y las autopistas del Estado, el personal de la Guardia Nacional recuperó un cargamento de aguacate, valuado en $57.000, el cual había sido robado con violencia, de acuerdo con los datos obtenidos por este medio. En este tenor, se supo que fue el personal de la Dirección General de Seguridad en Carreteras e Instalaciones de la Guardia Nacional, el cual dio seguimiento al atraco y consiguió localizar la mercancía hurtada, misma que estaba oculta en un predio a la altura del kilómetro 63 más 700 de la carretera federal Carapán-Playa Azul. El aguacate estaba dentro de una caja refrigerada, que era remolcada por un camión unitario de la marca Freikliner, modelo 1998 de color azul con blanco, con placas de circulación MV9849H, a decir de la parte afectada. El fruto es importación y está valuado en $57.000. Los Guardianes Nacionales subrayaron ante esta agencia de noticias que esta clase de operativos van a continuar con la finalidad de garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y de las empresas que a diario envían vehículos de carga por sus productos para ser repartidos por la geografía michoacana y por el país. Informo para Red 113, Luzma Cervantes.